En realidad, la fórmula la vengo practicando hace muchos años, es mi principal modalidad, pero hace unos años he comenzado a tomar este nuevo reto en la modalidad de slalom, que es una modalidad más rápida, es otro tipo de técnica y bueno, hace un par de años vengo entrenando fuerte para esto y este año me puse como reto, este año vamos a ir al mundial de la modalidad de slalom, primera vez que participo en un mundial de esta modalidad, entonces, bueno, vengo entrenando muy fuerte todo el año en Paracas, en todos estos campeonatos, entrenamiento fuerte en el tema físico, entrenamiento nutricional con Herbalife y muy fuerte también, consiguiendo sobre todo los equipos importantes para la competencia, para tener un buen desempeño, parte del deporte como pueden ser en los carros, en tenis, en cualquier otro deporte, el equipo es fundamental, entonces, he venido comprando ciertas cositas que son claves para el campeonato y pues llevar un super resultado. ¿Y qué diferencias hay entre las modalidades? No hablo de la competencia, sino hablo de la técnica y lo que tú tienes que mostrar o realizar para slalom. En la modalidad, por ejemplo, de fórmula es muy importante una buena partida, pero va a influir mucho tu técnica o tu estrategia de navegación durante la regata, elegir bien por dónde vas a ir, para encontrar los mejores vientos y los mejores corrientes en el mar también. Y en la modalidad de slalom, lo más importante es una muy buena partida y sacar el máximo desempeño de velocidad en cada una de las rectas que tienes que hacer. Tienes que sacar la mayor ventaja posible. La mayor ventaja posible, y hacer unas buenas maniobras en cada una de las boyas, para llegar, salir siempre con velocidad. Y que sean cortas, ¿no? Y que sean cortas, exacto. Lo más rápido posible siempre en cada una de las vueltas y en cada una de las rectas también, ¿no? Ahora, siendo una modalidad que representa un desafío para ti, ¿no? Porque has estado habituado más a la fórmula, ¿en qué sientes que todavía debes trabajar para llegar al 100% al mundial en Alemania? ¿O que aquí ya estás, ya? No, definitivamente esta es una modalidad, digamos, en la cual tienes que todo el tiempo estar probando tu equipo, ¿no? Porque como tienes que buscar todo el tiempo la máxima velocidad, este, y el, digamos, una de las dificultades que tenemos acá es que no contamos con, con, este, las guías adecuadas, este, o con algunos implementos adecuados para, para tener, este, un buen desempeño. Cosas que, por ejemplo, sí tienen en Europa, ¿no? O sea, tienen mucho más, este, facilidad y acceso a todo este tipo de, 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 de quías. Entonces, espero llegar a Alemania, este, pues, probar al máximo lo que tengo yo, tratar de sacar al máximo desempeño. Y, bueno, igual aprender un poco más de, de todo este desarrollo que existe en Europa. Pero puede pasar que, bueno, tú vas a llegar a Alemania con una semana de anticipación. Sí. Sí. Exacto. Llegas, vas a probar inmediatamente. Correcto. ¿Puede pasar que hagas alguna modificación? Sí, por supuesto. Sí, no, definitivamente puede ser que, inclusive, lo que quiero en realidad es probar mi equipo, medirme con otros competidores ya en el evento, este, con el mismo Simón y Alesio, que están justo, ellos han estado justo en un campeonato en, en Italia. Les fue muy bien a los, este, navegantes y ellos están dándome el encuentro ahora en Alemania. Este, y bueno, escuchar un poco igual ha sido su expectativa, ¿no? Qué es lo que han aprendido ellos y también probar, si hay que tener la posibilidad de considerar una Kia adicional, probarla y, 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 y ver cómo me va con eso, ¿no? Claro. ¿Son solo tres los peruanos que van a estar en el Mundial? Somos tres, tres peruanos, exacto. Del 21 al 26 de julio, eh, me mencionabas a Alesio Boteri y te quería preguntar, es decir, los jóvenes están ahí que te siguen los pasos, te tienen como una especie de referente. Este, ¿asumes ese rol? Es decir, eres mucho de dar consejos o, como lo decías, eres un poquito más horizontal. Sí, sí, en realidad somos un grupo, este, bien unido, el grupo del Windsurf y entre todos siempre nos apoyamos, ¿no? Es algo bien bacán, este, y en las mismas competencias siempre estamos, pues, siempre midiendo, ¿no? En realidad Alesio es uno de mis principales competidores a nivel nacional, este, está aprendiendo un montón justo en ese Campeonato Mundial, le fue muy bien, quedó séptimo en su categoría, que es un buen resultado, este, y, bueno, poco a poco aprendiendo, siempre es importante, yo aprendo bastante a ellos también y ellos aprenden de mí, o sea, que es algo bien bacán. ¡Gracias!